Si ya no vas a volver No te olvides de cerrar la puerta Ya no espero a nadie más Quiero que el mundo se quede afuera Ya bajo el telón Olvida mi voz Desmantela mis estrellas Nena, apaga mi sol Guarda esta canción Si no vas a regresar Si alguien pregunta por mí Diles que mi nombre no te suena ¿Para qué vamos a abrir? Una herida que traerá tormentas Ya bajo el telón Olvida mi voz Desmantela mis estrellas Nena, apaga mi sol Guarda esta canción Si no vas a regresar Quizás el viento sople Y se lleve tu perfume Que me atormenta ¿Qué queremos a vivir? Si no vas a regresar Pero ya no vas a regresar Ya bajo el telón Olvida mi voz Desmantela mis estrellas Nena, apaga mi sol Guarda esta canción Si no vas a regresar Gracias por ver el video